Mi gracias Fernando, estamos justamente con Fito Páez, es un gusto realmente tenerte acá nuevamente en nuestro país Fito, y quisiéramos hablar, tenemos muy poco tiempo, sabemos que estás cansado, el viaje, el vuelo, todo ese tipo de cosas, pues como que te van minando a poquito, pero hay ponenta todavía para demostrar mañana que estamos dispuestos tanto por tu parte como por el de nuestra, a disfrutar un conciertazo. Sí, bueno, buenas noches a todo el mundo aquí, sí, hacía mucho tiempo que veníamos a Quito, y siempre que vuelves a una ciudad donde has pasado grandes noches de conciertos es muy alentador, vuelves a casa un poco. ¿Qué es lo que te guardas de la memoria de Quito, las últimas que has visto por acá? Bueno, la última vez fue el concierto de Todas las Voces, que estaba organizando el loco este Guayasamín, que había un montón de gente de todo el mundo, fue maravilloso esa noche ahí, pero también recuerdo el concierto de la Plaza de Todos con Nito Mestre, fue también precioso, y también recuerdo la ida a Galápagos, que fue increíble. Y justamente aquí en Interno estamos hablando un poquito de Galápagos, ¿qué es lo que percibes vos de ese encuentro mágico con la naturaleza aquí en Galápagos? No, es un lugar de única, extraordinario, único en el mundo, lo tiene aquí al ladito, la verdad que me da mucha envidia, me cuesta mucho llegarte aquí. Sí, eso también, estamos un poquito lejos, pero yo creo que la sangre nos da un... Sí, en realidad ustedes no están lejos, nosotros estamos lejos, nosotros argentinos estamos lejos. Te presento, él es Roberto, también nuestro compañero, él también quiere hablar un poquito acerca de lo que tú has preparado en este Tour 2002, el trabajo Rey Sol, un poquito más de hablar de eso, y pues para que sigamos en esta charla de amigos, más que nada. Bueno, bienvenido Fito, te lo reitero, ya lo hice temprano cuando te vimos en el aeropuerto, y ¿qué tiene Rey Sol que no tiene en los discos anteriores? Que yo estoy un poco más viejo. Es decir, ¿las experiencias más profundidad en lo que cantas, en lo que dices? En la vida uno se va aventurando, ¿no? De alguna manera, lo que hacemos nosotros tiene que ver con la percepción del mundo, la vivencia, y la imaginación, y la puesta en escena, un poco de eso. Es muy difícil conjugar muchas veces el maritaje, decía, decía Juan Gelman hace poco, un poeta argentino, entre todo eso. Pero, hay algunas cosas que se mantienen, es inevitable que sigas siendo el hijo de tu padre y de tu madre, entonces, es inevitable que a la vez, en cada canción, vuelvas a hacer la misma canción que deciste, y es inevitable que una suma de errores, y es donde yo creo que está la, donde uno funda las cosas que hacen, ¿no? Los errores, ¿no? Es inevitable que una suma de errores encuentres un estilo. Entonces, de alguna manera, creo que los temas que están en Resol también ya están en el 63, que es la vida política, ligada a la vida amorosa, los pequeños instantes, los regalos, los pequeños, las pequeñas cosas, ¿no? Y a veces, todo eso metido dentro del mapa de tu ciudad, de tu barrio, de tu país, del mundo, y bueno, de eso se trata, yo no tengo otra idea más que esa, ¿no? para lanzarlo, ¿no? Y a favor de mi tractores, tengo tres o cuatro temas, ¿no? Justo en estos. ¡Qué tebre! Mira, una cosa más, ¿cómo quedó Argentina? Y eso te pregunto, ¿por qué? Me parece que tú, en el 88, querías salir de la Argentina, querías vivir en otra parte. Todos estamos queriendo salir de la Argentina, inevitablemente terminamos volviendo, ¿no? Chuta la sangre. Sí. Es muy difícil, es muy complicado tratar de analizar esto en pocas palabras, porque, aparte, lo que hay ahora es mucho charlatán, ¿entendés? Y mucho charlatán argentino, incluso, que habla y opina de manera muy gratuita. Es tan complejo el tema, viene de tan atrás, de tan atrás. Es una especie de factor común de toda Latinoamérica, creo, esto, ¿no? También, por un momento se puede pensar que, que Latinoamérica ha sido objeto, por un lado, de un objeto violatorio, digamos, de los Estados Unidos, por un lado, para ponerlo en claro. Así es. No jepa duda. Y por otro lado, también, una actitud nuestra, ligada a una pasividad. Sí, muy sumisos, es cierto. Entonces, de todas maneras, tampoco es, no podemos resumir con eso, porque, por otro lado, ha habido aquí culturas maravillosas, muy sofisticadas, que han sido minadas, arrasadas, y, es muy complejo. La Argentina está sufriendo ahora, la consecuencia también, de muchos años de mezquindad, de quedarse, de quedarnos en el centro del mundo, y de mucha mezquindad, ¿no?, de todos contra todos, de cada uno, tirando para su pequeño... Pero, creo que hay una expresión, también, que determina al argentino, ¿no?, y por eso creo que la música, que viene desde el sur del continente, marca esa diferencia, que le pone muchísimas ganas, muchísimas ponentes, ñique, como decimos acá. Eso está ligado a la vida, también, el tipo que hace pan en el Cusco, también es igual, o sea, el tipo que, que se levanta todos los días, a la curva, a la curva, a la curva, y también en el de Garra, o sea, la música se escucha, y está en los medios, digamos, pero, no, la Garra es una cosa, yo creo que, también, muy ligada a la individualidad, ¿no?, eso creo que hay que defenderlo, y hacer focos sobre eso, ¿no? Creo que hay músicas maravillosas en todos lados del mundo, aquí también, entonces, eso, en algunos casos, en algunos tenemos la suerte de haber vivido una época, un momento, en el cual, lo que hacíamos, ha tenido una suerte de expansión en el mundo, y ha ligado también con el lenguaje popular, pero, te puedo asegurar que hay muchas músicas, aquí en Latinoamérica, muy desconocidas, incluso entre nosotros, entre los hermanos, que todavía no sabemos, exactamente cómo se mueven las internas, y eso está bien, ¿no?, porque habla de la nomogenización del lenguaje, ¿no?, que MTV no pudo con todo, y que las multinacionales no pueden con todo, ¿no? Sí, todavía tenemos para el rato, ¿Cómo sientes que te vas como productor cinematográfico, como director? Como productor, espantosamente, muy mal, la verdad que me agarró, tuve que ser el productor, porque, no tenía capitales para filmar, ya tenía todo el equipo armado, todos los actores allí, estábamos funcionando, ya, bueno, me tuve que hacer cargo de eso, tuve que hipotecar la casa, el estudio, todo un relajo, sí, complicado, pero la experiencia en sí, no, y la experiencia fue linda, dirigiendo, lo que pasa es que fue tanto el lío, la debacle económica, que también, me alejó un poco del tema de la emoción, pero, igual, estoy muy contento, lo que quería contar está ahí adentro, entonces, vale, la próxima, si Apáez es un productor, la fina. Fito, ¿Copone, Apáez produce? No, no, el mismo. No, no, yo iba a lo siguiente, la tendencia está en que la música también va a tener imagen, por los DVDs, digo. Fito se va a hacer imagen... Hace muchos años, también, sí. Ya, pero Fito también va a hacer imagen de su música? Las canciones son las canciones, yo no necesito ver un clip de Yesterday o de She Loves To Ye 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 Ye, yo necesito una imagen de eso, por ahí, si va a hacer Lester la película, la voy a ver, como la fue a por todo el mundo, pero, no, no, yo no lo preciso, entiendo que estamos viendo una época en la cual la imagen, la gente tiene poco tiempo, no conecta, está más desconectada, hay cosas como la música, donde no son, por ahí ya, lenguajes tan importantes popularmente, pero, entiendo que, que la imagen es una situación muy, muy usual en todos lados, muy común. ¿Quién podría, Fito Páez conoce, creo que, la mayoría de cosas de Fito Páez, ¿Quién mejor conoce a Fito Páez que Fito? No, no, yo no, yo no, creo no conocer nada. Yo creo que te conoces un poquito más, y, ¿qué es lo que quisieras o, ¿qué le preguntarías vos a Fito? Nada, mira, estoy leyendo un libro ahora sobre, que se llama diálogos, donde dice que las preguntas, no, no se alejan a nada, y no solamente las preguntas, las respuestas nos alejan aún más, de las cosas, entonces, no, no, llegué a un punto en el cual, me gusta hablar como de, me gusta jugar con las palabras, no encontrar, no intentar encontrar ninguna verdad, en ese punto, la verdad cae sola, ¿no?, el juego. Qué rico, eso es verdad. Una cosa, ya quizás saliendo un poquito más de esto, y para terminar, conociendo ya más al, al rosarino, a la persona ya de pueblo, ¿cómo te gusta comer, cómo te gusta la comida, cómo extrañas a la sazón de casa y esas cosas, ¿eh? Soy comilón y soy bebedor, me gustan, me gustan las comidas de los lugares en general, igual, claro, uno viene con su folclore, ¿no? Yo tengo un alasado, el pastel de papa, que es carne con papa, con aceitunas, y pasa de uva, pastas, milanesas, me vengo con eso, o sea, son comidas muy sencillas, pucheros, y claro, después que te falta eso un tiempo, empezás a extrañar, y te lo empezás a inventar en el lugar, te agarro, en Marlin preparo el puchero, por ejemplo. Acabo. Pero bueno, hay que inventárselo igual. Bueno, y mañana, ¿qué es lo que nos vas a inventar, perdón, en el álvaro? Mira, te voy a ser sincero, en realidad tenemos una larga lista de temas, y todos los conciertos, las listas las armamos, 15, 20 minutos, una hora por ahí antes, pero, y algunas canciones se repiten, obviamente, pero hay material de todos los álbums. ¿Vas a tomar en cuenta una lista que te entregaron en el aeropuerto? Sí, si la vi, está buenísima, así que voy a meter muchas canciones en esa lista. Sí, con detalle, ¿te gustó? Sí, me gustó, me gustó mucho. Ok, bueno, Fito, seguro que también tienes otros compromisos. tenemos que darte de ahora. A fútbol único que te pedimos músculo para Radio Kiss, en este tercer aniversario. ¿Radio Kiss? Radio Kiss. Bueno, un beso para Radio Kiss, aquí de Fito Paz, en Quito, un gran abrazo todo el mundo. Chao. Ok, bien, Fito. Bienvenido siempre a usted, aquí. Bienvenido, Fito. Eso ha sido Fernando, nuestro consejo.